Llegó la agenda. Que y Q no son idiotas. Se hacen los idiotas para complacerse entre ellos mismos. Son dos seres que no se pueden valer por sí mismos. En el comedor, en la sala y en el jardín, son tres obras entrelazadas y escritas para verse en cualquier orden. A manera de detective, el espectador juntará todas las piezas para descubrir lo que sucedió en un caótico fin de semana. Las obras de dos grandes maestros de la historia del arte llegan a México. Por primera vez en el país, se exhiben dibujos, bocetos y manuscritos de Leonardo da Vinci, aunque eso sí, la Mona Lisa no vino. A la par, se muestran 30 obras de Miguel Ángel, creador de El David, una de las figuras más importantes del arte renacentista. Taxi de MX, Encuentros Geniales, creador y estrellas de Mad Men, Spike Jonze, Bennett Miller, Urban Screen y un wake-up mañanero con los Amigos Invisibles. 30 de junio al 2 de julio, Auditorio Nacional, Lunario, Campo Marte. Boletos al 53259, Taxi de MX, Encuentros Geniales. Bajo la dirección de la guapísima Alondra de la Parra, una orquesta de 80 elementos musicalizará en vivo la película West Side Story, inspirada en Romeo y Julieta. El sello discográfico chileno que ama su cabeza presenta la tercera edición en México del Festival Neutral. No te quedes sin escuchar a Jepe, Haces Falsos y Pedro Piedra. El y Guerra regresa a los escenarios para deleitarte con lo mejor de su repertorio, el cual incluye canciones de tradición mexicana. ¿Proyecciones de películas en las lanchas de Chapultepec? Si aún no has ido a Lancha Cinema, esta quincena presenta Fargo, una cinta policíaca nominada siete veces al Oscar. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out.